Por allá Con chincarás en cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quijiscón al clonio Vamos a coger Quijis y quijiscones De quijiscón al de mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quijiscón al florio Vamos a coger Quijis y quijiscones Quijiscón al de mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Por allá por aquellos escarabajos Vienen sin caras en cajo Con chincarás en cajito en el rabo Por allá por aquellos escarabajos Vienen sin caras en cajo Con chincarás en cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quijiscón al florio Vamos a coger Quijis y quijiscones Quijiscón al de mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras a mí las cajas Mi vida